Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corzódromo La contadora se convierte en ama El abogado se transforma en guerrero El ama de casa es ahora Una diosa Todos viven la magia del carnaval Gualeguaychú se carnavaliza Comienza eterno carnaval Comienza eterno carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores Repiquetear Y hoy Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En eterno carnaval Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En eterno carnaval Y soy eterno carnaval Deja leo 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 le Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Maxima. Eterno Carnaval. Muy buenas noches, Gualeguaychú. Buenas noches, país. Llega la mejor comparsa, llega la super comparsa, la que te hace llevar el carnaval en la piel, la que eriza tu cuerpo, la que explota tu corazón. Bienvenidos al mejor carnaval del país y a la mejor comparsa. Esto es Obaía. Buenas noches. Arriba, Obaía. Arriba, Gualeguaychú. Arriba, los pescaditos de Obaía. Todos los que falten. Así arrancamos. Sean ustedes bienvenidos. Les agradecemos por estar acá y los invitamos a divertirse y a disfrazarse de un juguete para vivir y rememorar esa infancia tan querida que Obaía te trae a este corsódromo. Buenas noches. Y esto es Obaía. La azul y blanca se ha llegado. Eterno carnaval Carnaval La mega comparsa llegó Desconectate y jugá con Obahía Que huele tu imaginación Que buen arranque La comparsa de los juguetes Homoludens Obahía, que bueno, que buen recuerdo El trencito en la pasarela Pinocho O Gepetto, mejor dicho Bueno, cuánto, recuerdo Qué lindo Arrancamos el mes de noviembre, señores Bienvenido noviembre Para que se pongan nerviosos, rosviar Para que Buteri se esconda y no atienda el teléfono Para que Meke Aracaki Fume un pucho tras otro Tenemos La maldita La temida La odiada por todos Los del sector artístico La cuenta regresiva Cuando comienza la luna a brillar Los juguetes cobran vida Es la hora de jugar Y la fruta Eterno carnaval Eterno carnaval 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 Bienvenido Bienvenidos a Guarehuaychú Con usted Carnaval Carnaval Hoy vamos a tener actualidad de las tres comparsas Porque se han vivido momentos intensos este fin de semana Por todos los talleres Porque como decíamos en la cuenta regresiva Esto de que cada vez falta menos Hace que empiecen a ajustar algunas cuestiones muy interesantes Durante esta semana estuvimos haciendo algunas fotografías Para la página para Turismo y Carnaval Los trajes de alquiler de Camar Y bueno, fue muy interesante como el propio equipo artístico En este caso del taller, de vestuario También la gente de Tocado, la gente de Espaldades Bueno, parte del equipo de maquillaje Todos observando como era el traje Venecia Como era el traje de los leprosos Los dos modelos que presentó Camar Para poder ser parte del Carnaval 2019 Bueno, mucha cara de conformismo, de satisfacción Podemos decirle Nuestra amiga, por ejemplo, Laura Silva Bueno, haciendo algunos comentarios ahí Los vimos muy contentos Les gustó como se veían los trajes Así que, bueno, un primer paso para la comparsa Camar Y ahí vamos, rotame, rotame, rotame ¿A dónde vamos? ¡Esa! ¡Esa! ¡Oye, no! ¡Tongo el lado! ¡Todo el mundo en pie! ¡Qué lindo recordar! ¡Las bañeras! ¡Qué trabajo, Lucardi! ¡Con la iluminación! ¿Te acordás? ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! y de los carnaval carnaval señores arre la ciudad y la gente no para de festejar ya llega el carnaval muy bien y esta gente también los amigos de Central Entre Riano que festejaron el sábado 3 en bikini realmente una muy linda fiesta se vivió allí con varios momentos muy emotivos hay que decirlo por ejemplo bueno lo que significó conocer a una de las mejores bailarinas de nuestro país hay que reconocerlo profeta en su tierra también hay que decirlo porque cada vez que ella hace una convocatoria se llenan todos los espacios todo el mundo quiere escucharla quiere verla bailar quiere aprender un poquito de quien será la pasista de marí marí estamos hablando de emilse parga también se conoció el nombre de los portabanderas gente que evidentemente tiene el enorme cariño y respeto de sobre todo aquellos que están muy relacionados con con la comparsa estoy hablando de silvana sacre y maxi muñoz que fueron eh designados los portabanderas de la comparsa 2019 y eh también por supuesto agustina noci que la vamos a escuchar en un ratito agustina noci eh elegida como reina de la comparsa alguien que ha eh enseguida marcado ya una presencia eh te tiro una frasecita nada más que tiró agustina dijo de cuando la gente se enteró que que iba a ser la reina me decían bueno ahora te tenés que portar bien hay que ser una señorita en la pasarela eh yo no sé si estoy eh con ganas de eh de hacer lo que la sociedad le pide a una figura como la reina yo les prometo desfilar con alegría con pasión y ser yo misma a la lona el que le guste bien el que no le guste también agustina noci reina de la comparsa bueno también me gustó eh el los los otros shows que hicieron por un lado toque de samba muy bien toque de samba me gustó eh me sorprendió a ver no sé qué opinan los amigos carnavaleros el mejor año de Hernán Archaina está bien estamos hablando de la previa no es el corzódromo pero cantó un par de canciones con un timbre de voz eh distinto no sé si vamos a tener tiempo de compartir algo vamos a ver si en la si en la pausa podemos preparar eh algo pero eh muy a mí me gustó mucho lo que hizo Hernán Archaina este eh sábado en la fiesta de de Marimarí con toque de samba frutilla de de la torta eh en un momento en la última parte se sube al escenario invitados por Juan Boari eh eh otro otro grande Juancito Boari que eh invita a Agustina Nozzi y a Florencia Jurado que te digo acá total no nos escucha nadie se los metió en el bolsillo todos los centralistas le llovieron al menos diez invitaciones a Florencia para bailar en la comparsa eh eh no sé si la irá a aceptar pero eh se una reina con con presencia con eh con personalidad eh y que bueno a ver es un es muy joven lo puede hacer nosotros ya no estamos para esos trotes digo eh estuvo trabajando eh trabaja y estudia Florencia las dos cosas eh trabaja y estudia eh allí eh estuvo presente entonces después de viajar de Buenos Aires vino el sábado fiesta de Marimarí terminó a las siete de la mañana una ducha a las nueve partiendo hacia la ciudad de Concordia para cumplir con una actividad formal como reina del carnaval eh una vez que bueno regresa de de Concordia eh como a las nueve de la noche más o menos y a las eh si no me equivoco a las once de la noche tenía colectivo para volver para regresar a Buenos Aires eh así que muy intensa la la actividad de Florencia Curado que estuvo presente en la fiesta de Marimarí eh también me gustó el show de batería aplanadora eh un show distinto simpacista pero bueno se entendía Emilce eh también viajaba a la ciudad de Concordia pero tenía que estar más temprano eh que Florencia digamos entonces eh Emilce a las tres de la mañana partía hacia allá por eso lo breve del show y por eso se tuvo que ir eh temprano digamos así bueno pero otros de los que también se ponen nerviosos son la comparsa del Club Tiro Federal así que vamos a pedirle a nuestro operador que nos ponga algo de música de Arachevín Eterno Carnaval Carnaval Eterno Carnaval Voy llegando negro y dorado son voy llegando Aracheví volvió voy llegando negro y dorado soy voy llegando Aracheví volvió voy llegando negro y dorado soy voy llegando Aracheví Aracheví regresa para contar la leyenda de la leyenda muy bien la gente de Aracheví que eh hubo algunos integrantes que también estuvieron presentes por allí gente que no se quería perder la fiesta pero bueno con con mucha actividad por el por el lado de esa comparsa por el lado de esa comparsa con muchas a ver estamos en una época donde se empiezan a definir algunas cuestiones terminamos de publicar los trajes destacados de mujer de Aracheví nos restan solamente un par de de varones así que en estos días también va a haber más novedades de de la comparsa del club tiro federal bueno se viene un trabajo intenso en las distintas áreas de lo que es de lo que es Aracheví así que veremos muy prontito como como se como va avanzando el trabajo en las diferentes áreas pero para charlar de esta cuestión ya tenemos a nuestro invitado uno de los por esta misma comparsa vamos a presentarlo como corresponde roje el tigre mostrando sus garras salta a la pasarela Aracheví Buenas noches Bienvenidos al carnaval de Wale Wachú Vuelve Vuelve y pisa fuerte Aracheví Donde explota mi alegría Aracheví esa para vivir la vida poner un poco de caldo Donde explota mi alegría Aracheví muy bien le damos la bienvenida verá que presentación él es uno de los dirigentes que son más jóvenes pero que ha ido marcando más presencia últimamente en todas las actividades carnavaleras ya sea en festejos en cuestiones formales en firmas de acuerdos alguien que le que le está dedicando bastante tiempo al al carnaval representando a su comparsa en este caso Aracheví le damos la bienvenida a Norberto Rossi ¿Cómo estás? Hola Raúl ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno nosotros muy bien ¿Vos? Pero bien muy bien muy bien ya palpitando el carnaval ya vivimos carnaval ya a partir de de hace más de un mes que estamos viviendo el carnaval a pleno Sí particularmente me parece que la temporada como que arrancó a partir de de la fiesta del 8 de septiembre Pero sí sí en realidad es una fiesta que nosotros arrancamos el año pasado y como para inyectar un poco de carnaval no solo a los integrantes de Aracheví sino al resto de los carnavaleros que por ahí nosotros no éramos muy habitué de hacer esas fiestas y entonces queremos continuar porque es una manera primero de estar más cerca a los carnavaleros y de empezar a sentir el aroma a corzor como digamos Bueno Ustedes le dedican especial atención a los integrantes ¿verdad? Digo porque bueno nombrás esto de la fiesta pero también este viernes ustedes tuvieron una a ver si fueran amigos te diría una juntada Sí el viernes en realidad no fue con precisamente con integrantes puede haber habido alguno uno que otro pero en realidad era con toda la gente de trabajo de los galpones de nosotros la gente tanto de carroza de vestuario de caldares que siempre todos los años solemos juntarnos al menos una vez al mes y ahora que se acerca más el comienzo del carnaval nos juntamos un poco más seguido creemos que es una manera de estar más juntos y de que nos conozcamos no solo los chicos que trabajan ahí sino que con gente de la comisión directiva de fruta bien estaba casi toda la comisión una manera de estar más cerca de comisión directiva con la gente que hace la comparsa en realidad que son los hacedores la verdad que eso está bueno porque a ver si yo si mi visión es correcta esta es una época donde empiezan un poco las las tensiones en el sentido de que apremia el tiempo hay que hay que llegar en tiempo y forma pueden haber roces puede haber cansancio todas estas cuestiones que en ese tipo de reuniones en esos climas se logra una mejor comunicación se distiende se trabaja mucho mejor pero totalmente Raúl no solo la gente que está trabajando en el galpón sino la comisión directiva porque el club tiene otras actividades entonces cuando por ahí tenemos que llegar algún pesito más para destinar a la comparsa estamos por ahí sacando de otra actividad entonces nos genera en todos lados tal vez como bien vos decís a manera que se acerca el día al comienzo los premios el tiempo cada vez menor por ahí el ánimo no es el mismo y muchas veces genera algún que otro roce pero gracias a Dios nosotros desde hace unos años hemos consolidado un grupo de trabajo muy grande y muy lindo y esto yo creo que ayuda un montón porque por ahí los que más venimos al recorrer el galpón por ahí estamos con Chicho y algún otro integrante más de la comisión entonces está bueno que todos los demás chicos que están vean a otras caras y no siempre las mismas que sepan además que cuentan con el respaldo nuestro que eso es muy importante Bueno sin ninguna duda esta es una comparsa que ha ido creciendo mucho en los últimos años no solamente por el hecho de ganar sino me refiero a la cuestión de infraestructura a lo que significa la cuestión artística y te hago una pregunta a ver este es el tercer año de trabajo consecutivo ¿no es cierto? gracias a estos dos triunfos desde tu visión como dirigente pregunto no como simpatizante que sabemos que sos muy fanático pero como dirigente ¿cuál es tu evaluación de tener continuidad si es mejor de esta forma o si preferís un año por medio ir descansando? yo creo que los grupos se consolidan cuanto más juegan o cuanto más se agrupan o cuanto más participan para mí a mí como dirigente me gusta que la comparsa primero genere un grupo y ese grupo tenga pertenencia a la comparsa y así atraer a los integrantes que los integrantes también tengan ese sentimiento de pertenencia de Acevi a mí me gusta mucho el carnaval y soy una persona que siempre digo que como la vida gracias a Dios me ha dado satisfacción y alegría de alguna manera yo tengo que devolver eso a algo y en este caso colaborando con un club y con el club en el carnaval porque es una manera de devolver algo entonces me gusta estar me gusta pero a mí yo creo que los grupos se consolidan a medida que se trabaja es como un auto que te dicen que tenés que asentarlo bueno y cuanto más kilómetro tiene por ahí anda mejor y esto es lo mismo o sea el grupo se consolida así que la gente sepa que el año que estamos trabajando para que el año que viene podamos ganar y podamos continuar y de esa forma no te olvides que también genera mucho recurso humano y mucho ingreso de puestos de trabajo de posibilidades de trabajo más que nada la verdad que es una visión que comparto cien por ciento y creo que el hecho de ir descansando rotando un año si un año no conspira contra esto que acabas de decir esa relación que tiene que haber entre la gente que trabaja ese conocerse el hecho de poder tener una dinámica ir confiando saber que yo si te encargo un trabajo ya sé cómo estás trabajando en cambio cuando no estás a continuidad es al revés tenés que ir formando cada año gente distinta ir encontrando porque probablemente lógico al ser un trabajo esa gente tenga que buscar otros rumbos quizás bueno estamos se me ocurre que estamos en un momento de transición después de unos años complicados el carnaval está volviendo a tener desafío de crecer me parece si si la verdad que yo creo que esta nueva los nuevos chicos que están delante en la productora eso nos ha dado un aire creo yo muy bien de entender un aire diferente un aire de gente que tiene muchísimas ganas de laburar que constantemente nos están informando de lo que están haciendo de las movidas que están haciendo en las redes sociales en buenos aires este fin de semana estuvieron en todos los carnavales ahí en capital donde tuvimos la presencia del carnaval de volevo chup por supuesto tenemos un contacto casi diario con ellos bueno ahora tuvimos el tema de las mascotas cerca de 200 mascotas fueron las que se inscribieron para ser aspirantes a las mascotas de carnaval del país entonces tenemos como un nos damos cuenta que son gente que tiene muchísimas ganas de de hacer cosas que lo venía haciendo por ahí años atrás desde otro lugar o sin tanta relevancia o publicidad y ahora están más metidos entonces eso nos contagia a todos o por lo menos a muchos nos contagia bueno a ver te hago una pregunta de otro aspecto relacionado con cómo viene el trabajo la productora arrancó firmando allá por el por el mes de agosto y ya ha hecho un par de acciones contame cuál es tu visión qué es lo que opinas de ella mira yo he estado este el cuarto año no me acuerdo más o menos que estoy en comisiones hemos pasado por dos dos esta es la segunda una de las futuras diferentes que he visto y la verdad que es la primera vez que yo veo que un grupo se empieza a trabajar con mucho tiempo de anticipación que vino al corso hace tres o cuatro meses con un drone a ver las medidas a ver dónde iban a estar los sponsors bueno con el tema de la fit que fue lo que nosotros le recalcamos que era para nosotros como comisión de carnaval muy importante porque era el momento de acercarnos con las empresas de turismo bueno nos montaron bueno vos tuviste Raúl un stand de 90 metros cuadrados con una pantalla no te digo gigante una pantalla muy grande muy importante eso nos dio la posibilidad de acercarnos a Brasil vos sabés que por este gran movimiento que se hizo y el ruido que se hizo nos acercamos tuvimos un contacto vamos a posiblemente firmar un convenio con ellos las redes sociales bueno se mueven a diario han hecho están haciendo un trabajo la verdad para nosotros muy importante y más que nada claro o sea nos dicen lo que están haciendo nos dicen en las cuestiones que están trabadas tenemos un contacto diario y transparente digamos que era lo que por lo menos a mí me deja muy tranquilo la verdad que entusiasma ir viendo además bueno el canon ha sido importante que eso permite que puedan llegar quizás más solgados que otros años por lo menos lo que hemos charlado con los distintos clubes que están trabajando ya sea el cirio libanés o central entrerriano y ustedes también no necesitando solicitar créditos o algún préstamo privado llegarán no digo muy holgados pero sin presión del lado económico sí 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 la verdad que el canon que pusieron fue muy importante a nosotros a todos creo que a los clubes que estamos saliendo nos favoreció un montón justamente lo que vos decís que yo sepa por lo menos del tiro no hemos tenido que recurrir gracias a Dios a ningún préstamo y por lo que sé tanto bueno Camarro no sé por el problema que tuvo con el tema del incendio pero que diría que no y central italiano tampoco eso es muy importante vos sabés el esfuerzo que hacemos durante todo el año para tratar de llegar lo mejor posible a la primera del primer sábado de enero y eso muchas veces genera un recurso económico que el club hay que hacer un sacrificio bastante importante para poder llegar lo mejor posible a la primera noche bueno y en relación al trabajo bueno propiamente de la comparsa a ver Rosviar está manteniendo el secreto pero pero se puede decir que por ejemplo hay unos en cuanto a lo que es la infraestructura hay una construcción nueva de unas especies de boxes para ir almacenando trajes y que seguramente bueno va a servir para a la hora de de tener que cambiarse los integrantes mayor comodidad si si la verdad que hizo un trabajo ha diseñado unos de vestuario más que vestuario son una especie de depósito donde van a quedar los trajes de años anteriores o los que van pasando muy prolijo lo sabés que es muy detallista entonces ha generado ahí arriba un lugar un espacio para poder conservar los trajes limpios que no tengan que estar por ahí no de los tirados pero por ahí que se rocen con algún o se ensucien ha hecho un trabajo que quedó muy lindo son casi vestuarios grandes donde vos entras y es como una especie de tienda de carnaval te diría espectacular y en cuanto a ver eso físicamente que le ha robado un poquito de espacio a carrozas no 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 porque eso está hecho arriba digamos no la parte de abajo del galpón no 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 está en el piso está digamos en la parte donde está el vestuario nuestro se ha hecho como una una línea no te digo hasta el final del galpón pero por lo menos unos 20 30 metros más pero por arriba no por abajo no quitó espacio bueno y en relación al a ver este a compras y demás como como viene ya ya se ha cerrado eso o o todavía falta comprar algo más no lo lo grande ya está casi todo comprado no hace mucho compramos incluso unas plumas debe hacer unos 15 20 días que ya no nos llegaron lo grande lo 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 masivo está comprado por ahí van a faltar como siempre cosas de menor importancia que son las que las que por ahí leo este nos dice o prácticamente ya voy por la confianza que hay en la compra y después nos dice lo que lo que ha gastado pero son cosas menores a esta altura estoy hablando ¿no? seguro bueno a ver y en cuanto a ver vos ya en esto que me estabas comentando de la dinámica de poder continuar trabajando ya lo fuiste conociendo sin embargo Rosviar este año tiene un desafío distinto digamos o sea los dos años anteriores él ha estado con el proyecto llevando adelante el proyecto de Joaquín Arias cosa que en la próxima temporada no sucede y esto significa desafíos porque hay hay que plantearse otras cuestiones no solamente ejecutar sino también crear idear y a veces ese proceso creativo genera un agotamiento ¿cómo cómo ves a a Leo a esta altura del año? Mira al principio te diría hace dos o tres meses atrás lo veía como como saturado y todo lo contrario ahora que se acerca la fecha lo veo mucho más distendido lo veo más tranquilo es verdad es un gran desafío para él pero él ha podido generar en estos años un gran grupo de trabajo que lo consolidó de una manera excepcional no tenemos nada para decir al contrario y yo esperaba esperaba verlo diferente a medida de que se acerque la fecha y que soy sincero me sorprendió lo veía mucho más preocupado o saturado hace uno o dos meses atrás que ahora bueno incluso el viernes estuvimos juntos y lo veo hasta distendido y la verdad que para nosotros es una alegría importante porque bueno Leo es en el club y sabemos el esfuerzo la dedicación es muy detallista está en todo en todo está en casi todo en el vestuario en las carrozas en lo que le pregunté siempre está entonces para nosotros nos da una tranquilidad y deseo que le vaya muy bien porque es un desafío personal muy importante para él se viene a ver si yo te tuviera que preguntar o tuviera que definirlo en pocas palabras cómo va a ser no te hablo de que me cuentes detalles sino generalidad cómo va a ser el proyecto de Ara Ejebi 2019 me decís hablando de la comparsa totalmente dicha sí 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 la comparsa va a tener una apertura una primer carroza extraordinaria ya hoy le faltan algunas cosas la veo yo imponente la segunda va a tener bueno unos movimientos con algunas figuras bastante importantes que van a causar asombro digo yo en el visitante y en la desierra que pensábamos por ahí que veo iba como a distenderse un poco más no redobló la puesta y está haciendo una carroza de cierre muy distinta a lo que yo me imaginaba o sea me imaginaba una carroza de cierre un poco más más tranquila más modesta digamos sí 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 y la verdad que no la verdad que por eso te digo me ha sorprendido en estos últimos días bueno se viene un enorme desafío ustedes a ver como ahora sí te pregunto como fanático ya una vez le ganaste a a Camar le ganaste a Marimarí ahora se repite el duelo te genera un desafío porque digo te imaginas que del otro lado la gente de Marimarí viene por la revancha la gente de Camar quiere demostrar que el incendio no ha hecho mella en ellos y que están para ganar vos sabés Raúl que yo como bien vos dijiste yo soy muy pasional a mí me gusta me gusta la competencia pero también me gusta ganar y por ahí nos chicañamos un poco con el Caña el Caña me dice que va a salir a contrarrestar toda esa parte del paraguay del comienzo que hacemos con Aracheví o sea que me dijo que estaba preparando también una competencia a eso así que esperemos la primera noche a ver con qué con qué me sale Caña porque por ahí somos los que solemos por ahí chicanearnos un poco de buena manera porque en realidad lo que más deseo principalmente es que sea un gran carnaval para todos eso es lo principal si ganamos nosotros mucho mejor pero deseo que sea un gran carnaval para todos no solamente para la comparsa que hacemos los clubes que estamos haciendo esto sino para la ciudad misma te pregunto como dirigente ahora eso de la apertura que bueno se vio sobre todo en la última noche de carnaval que le dio mucho colorido muy lindo fue sin ninguna duda la mejor noche del 2018 se ha charlado en comisión de hacerlo más institucional digamos en el sentido de hacer que las comparsas tengan presencia de esa forma si, si lo hemos hablado con caña lo hemos charlado lo hemos debatido porque por ahí decíamos bueno si uno como dirigente estaba nos veíamos en la pasarela o no o si nos veíamos bien digamos o que no quedaba bien y después llegamos a la conclusión de que a ver si nosotros somos parte de esto disfrutamos de la misma manera que disfruta el integrante y que disfruta la gente que viene a verlo entonces lo que dijimos es bueno cuando pase nuestra comparsa tenemos habilitado para poder salir adelante y hacer todo esto que poder jugar con la gente que viene es muy importante que la gente antes de que venga la comparsa ya esté exaltada esté con ganas de bailar y de saltar entonces hemos acordado que mientras pase nuestra comparsa estamos habilitados una vez que pasó la comparsa nos dedicamos exclusivamente a todo lo que necesite comisión de carnaval el corso donde tenemos que estar pero cuando pasa nuestro comparsa estamos habilitados bueno buenas saludos a todos los bellos carnavaleros y a Arayeví 2019 que grande Norberto dice Claudia Cáceres mira fanática tuya Norberto eh Claudia es una no solo una integrante de Arayeví sino una gran colaboradora en todo lo que lo que proponemos y hacemos desde la comparsa o desde el club te diría bueno Walter Navarro dice vamos a arrasar con el corsódromo dice saludos a a Norberto Rossi bueno saludos a Walter sí sí estamos trabajando para eso estamos trabajando para ver si podemos lograr la tercera copa consecutiva estamos trabajando mucho para eso pero no será no es fácil tenemos dos competidores de primer nivel o sea que no es fácil pero bueno se puede repetir bueno como no eh te mando un saludo enorme y bueno mucha suerte vamos a estar como siempre eh poniéndole un poquito más de de calor al al carnaval con con todas las actividades que se vienen pero muchas gracias a Raúl por estar siempre presente con el carnaval no solo acá en todos lados siempre nos bajan una mano muy importante y bueno esperemos siempre que estar a disposición para lo que necesites y un saludo enorme a todos los carnavaleros no interesa la comparsa sino lo que interesa el carnaval y que vengan a disfrutar la gente de Arayeví de Maribarí de Camar de Papelitos y de Pecadores que para eso estamos trabajando para que sea una gran fiesta muchísimas gracias y nos vemos pronto gracias a vos Raúl Arayeví Quiero sentir Que eterno carnaval Carnaval Quiero sentir toda la fuerza de Arayeví Quiero sentir toda la fuerza de Arayeví Quiero sentir toda la fuerza de Arayeví Quiero sentir Toda la fuerza Me hará servir Muy bien, este fue Norberto Rossi planteándonos algunas cuestiones muy interesantes que han entusiasmado digo por la cantidad de mensajes que nos han estado enviando mensajes muy apasionados podemos decirle ha despertado el corazón de la gente nuestro amigo Norberto Rossi a ver, con algunas de las cuestiones relacionadas con esto de que le gusta la continuidad del trabajo y sobre todo con lo de carrozas eso bueno, ha despertado el interés sabido es que será un gran año de competencia a ver Norberto estaba hablando de sus carrozas yo te puedo después vamos a hacer un informe de cómo vienen las carrozas de las distintas comparsas algo nos contó Norberto después te vamos a contar algo de cámara y luego te vamos a contar algo de Mari Mari pero ya tenemos a nuestra próxima invitada ella no pertenece a ninguna comparsa no tiene que pertenecerlo tampoco hay que decir eso así que la vamos a recibir primera vez que nos comunicamos desde Eterno Carnaval será una de las coordinadoras de jurado encargada de elegirlos y de ir acompañándolos cada una de las 10 noches del del próximo año así que le damos la bienvenida Marisol Falvo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Raúl saludos a vos y a todos tus oyentes Bueno Marisol primera vez en Eterno Carnaval Es la primera vez así que es un gusto que te estés comunicando que me llames y que me permitas compartir un ratito con vos Bueno contanos a ver primero que nada algunas referencias tuyas ¿Dónde sos nacida Marisol? Yo nací en en Capital en Buenos Aires después toda la vida viví en Aedo que es provincia de Buenos Aires y de muy chiquita participaba siempre en actividades culturales que es después lo que me llevó de la mano del periodismo cultural Así que vos te podés definir como periodista cultural Sí 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 es la especialidad cultural y educativo esa es la rama en la que me fortalecí y donde siempre hice foco ¿Y dónde te desempeñas? Digo profesionalmente Sí yo te cuento pero vos preguntame Raúl todo lo que quieras ningún problema interrumpible está todo perfecto trabajo en lo que es periodismo de educación en el Ministerio de Educación de Nación ahí haciendo tareas de prensa y difusión y después estoy en los jurados de teatro en los premios Hugo y en los premios Teatro del Mundo antes también tuve experiencia estuve algunos años en los premios Satina que era el Teatro Infantil y Juvenil también estuve en los premios Florencio Sánchez que es los que otorgaba la Casa del Teatro y también participé como jurado en el Carnaval de Huele Guaychú y también en el Carnaval de Corrientes que este año fue la primera vez que se eligieron embajadores culturales así que era toda una movida muy especial en lo que fue en ese caso pero bueno y ahora muy contenta abocada a lo que es la coordinación de jurados del Carnaval de Huele Guaychú Bueno y ahora contanos cómo llegaste a esa coordinación digo obviamente que bueno ya tenés experiencia trabajando con el mundo artístico pero cómo surge tu nombre para esta tarea todo el equipo del Carnaval los presidentes y demás estaban como haciendo una búsqueda muy intensa con Nacho que es mi co-equiper con quien vamos a estar trabajando en esta coordinación 2019 nos enteramos de la búsqueda y decidimos hacer nuestra propuesta así que entre muchas propuestas que llegaron una fue la nuestra nos entrevistaron hemos pasando las fuimos pasando las distintas instancias que a las que nos invitaron y a las que nos iban habilitando hasta que nos dieron la noticia que habíamos quedado seleccionados para cumplir con esta gran tarea y cuándo fue el momento donde quedaron ustedes como ya confirmados digamos hace muy poquito hará un mes más o menos un mes y medio o sea muy cerquita de a ver porque ustedes fueron presentados en el 12 de octubre en la en el espectáculo donde se conocieron los argumentos de las comparsas exacto sí y unos unas semanas antes nos habían confirmado que que habíamos quedado elegidos pero es un trabajo que lo empezamos a hacer más o menos en marzo abril empezamos con las presentaciones la presentación de nuestra propuesta de nuestro proyecto cuáles eran nuestras ideas para esto de lo que es la la misión de la coordinación de de jurados de carnaval igualmente tenemos una muy buena y muy linda relación con Mario que es el que está dejando abierta esa posibilidad ¿no? porque al decir que ya para él era suficiente todos los años que que acompañó al carnaval de Bueleguaychú ahí es donde realmente se abrió la posibilidad para nosotros y para tantos otros que participaron de esa búsqueda y bueno y esto de de contar con con el respaldo y y con los buenos deseos de Mario ¿no? en en este nuevo camino que vamos a empezar con Nacho ni hablar bueno hay que decir que Ignacio Svachka que es este el otro coordinador bueno justo los lunes tiene ensayo pero vamos a coordinar para para hacer una una grabación así podemos tener la voz de él también si lo van a poder combinar no va a haber ningún problema si aunque sea sino en un recreito de los ensayos Nacho es músico yo soy periodista y bueno y ahí va como un poco el juego y el complemento yo siempre trabajo y trabajo y trabajé mucho en todo lo que tiene que ver con cobertura de teatro de cine de espectáculos callejeros entonces es un poco de ahí en ese ámbito que nos conocimos con Nacho también hacía en esto de las agendas culturales siempre estaban los espectáculos de música y más de una vez me tocó ver espectáculos de Nacho y proponerlos también dentro de lo que son las agendas culturales y bueno y de ahí este camino ¿no? como de potenciar lo mejor de cada uno las herramientas con las que cuenta cada una cada uno para ponerla a beneficio del carnaval de volevo y chú bueno a ver si yo tengo que preguntar ustedes tienen han ido armando una agenda digamos como decías vos desde más o menos abril no desde abril te comentaba que estábamos con las presentaciones para para tratar de ser elegidos para la coordinación de jurados y la agenda porque digo es un tema complicado complicado en el sentido de muchos artistas tienen una actividad importante en el verano y hay que planificar con tiempo todas estas cuestiones si nuestra idea es poder ir contactando a cada uno de los potenciales jurados y ir armando agenda en función a la confirmación de ellos ¿no? esto de de invitarlos de que puedan definir de poder ir armando la agenda para que cada noche cuente con la presencia de de los mejores jurados bueno ahora te hago una pregunta porque vos has ido teniendo contactos entonces ya ya has ido hablando con algunos de los por lo menos potenciales digamos jurados el hecho de que de que en Gualeguachún no se les no se les abone un canon por por la tarea ¿es un inconveniente o o es algo que que no te lo han planteado? bueno eso es la realidad de Gualeguachú con la que tenemos que trabajar algunos te dicen ah bueno pero de cuánto voy a hacer mi mi casé cuánto me van a pagar y demás uno le explica cuál es la realidad de de la participación en este jurado claro si es una decisión de los dirigentes ¿no es cierto? sí algunos lo entienden y lo aceptan y les parece bien y otros con otro espíritu o con otra modalidad de trabajo te dicen bueno no pero si a mí no me pagan o no me pagan tanto no voy bueno entonces lamentablemente ese jurado lo tenemos que dar de baja no nos queda otra y seguir por el camino de otras opciones ¿no? de otra gente pero algunos si lo plantean y otros lo entienden como como que es otra lógica pero en definitiva se puede se puede ir trabajando sí 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 siempre se puede ¿no? siempre siempre se puede y en relación a ver yo decía diez noches pero me estaba este acordando que el año pasado o mejor dicho este año 2018 por ejemplo Mario también se encargó de la elección bueno en los últimos años en realidad también de la fiesta de la de la reina que acá bueno sigue teniendo el formato tradicional digamos no como como sucedió ponerle en corrientes donde pasaron a ser embajadores culturales así que esa es una noche extra también que la ustedes ya tienen contemplado que esa noche van a estar o todavía no está definido todavía no está definido sí armamos nuestra posible estructura por en caso de que llegue a suceder como para estar preparados y no tener que armarlo en dos días y siempre está nuestra predisposición tanto de Nacho como yo de de todo lo que podamos sumar que cuenten con nosotros que para eso estamos y muy a gustos ¿no? y compartiendo la pasión de todos ustedes pero en principio si vos me preguntás hoy yo te tengo que decir que no está cerrado que nosotros estemos esa noche haciendo esa gestión bueno la operativa que tenía Mario organizada era la siguiente venían o partían digamos el sábado a la mañana hacia Buenos Aires se partía una combi y pasaba a buscar a los a los cuatro jurados a veces se juntaban en un lugar a veces bueno iban a buscarlos uno por uno en el viaje cuando iban llegando a la ciudad se les iba mostrando la carpeta que elaboran los equipos creativos de cada comparsa en algunos en algunos casos videos algún tipo de material bueno charlaban sobre la manera en que se va a jurar y bueno se los acompañaba hacia el alojamiento donde quedaban allí entre comillas aislados digo sin contacto con nadie del mundo artístico y luego ingresaban al bueno al carnaval será más o menos esta misma dinámica la que ustedes manejarán se va a hacer una tarea bastante similar si va a ser esto de ir a buscar a los jurados de llevarlos a Gualeguaychú de tener una charla previa antes de ir al carnaval donde se van a compartir las carpetas y aclarar si alguno tiene alguna duda y demás como para que estén bien empapados del tema más allá de que todos sean profesionales siempre hay cosas muy puntuales de cada uno de los carnavales que está bueno aclarar y en el caso de Gualeguaychú bueno nuestra tarea va a ser esa como dar una charla previa a la misión que tienen que cumplir de jurar para que si después disfruten y vean lo que les compete a cada uno de los jurados en detalle y puedan hacer una muy buena jura y bien la idea es esa y después si tendrán su cierre de noche y al día siguiente se emprenderán la vuelta cada uno a su lugar a su pago pero también van a tener una visita por Gualeguaychú para que puedan ver los puntos turísticos más importantes del lugar la van a pasar muy bien se van a sentir cómodos la verdad que todos todos ustedes hacen que cualquiera que llega a Gualeguaychú por unas horitas o por unos días hacen que se sientan a gusto y son muy hospitalarios y comparten el encanto de esa hermosa ciudad así que va a estar todo muy bien en ese sentido bueno me alegro me alegro ahora te hago una pregunta porque vos dijiste que había sido jurado del carnaval si en que rubro juraste juré en vestuario y un año me tocó jurar reina bueno la pregunta es la siguiente no como coordinadora de jurado sino como como jurado en si que ha sido que digamos tenés experiencia te parece que en cuanto a lo que es la manera en que viste que a ustedes se les entregaba una planilla donde dice bueno por ejemplo en el vestuario los distintos ítems que tenés que tener en cuenta el puntaje máximo y el mínimo si de cada ítem de esos te parece que se podría mejorar un poco ser más específico a la hora de esos subítems digo no no te parece que están como muy con demasiada libertad a la hora de evaluar en principio creo que funciona muy bien para lo que es la propuesta como que está muy estudiado desde ese lugar que sea funcional como de evolución para cada uno de los clubes de la jura si siempre hay algo por mejorar y siempre hay cuestiones que van evolucionando de hecho el carnaval muta y así como muta el carnaval también la posibilidad de las planillas de jura así que siempre hay posibilidad de rever y de optimizar creo que eso también funciona según las necesidades de cada uno de cada una de las comparsas y en función a esos cambios y a esas necesidades se van realizando grandes o pequeños ajustes muy bien si hoy por hoy creo que que funciona y siempre se puede optimizar algo bueno para cerrar a ver sabés que este programa lo escucha mucha gente relacionada con el carnaval qué le decís a esa gente en relación al desafío que te toca a la tarea que van a evaluar junto a Ignacio estamos muy entusiasmados muy agradecidos por la oportunidad queremos estar realmente a la altura que el carnaval se merece y que todos los que integran el carnaval forman parte desde lo más chiquito a lo más grande admiramos y respetamos muchísimo lo que es el carnaval de Hueleguaychú y sabemos que tenemos un gran desafío por delante y una gran responsabilidad nos acompaña mucho y nos tranquiliza mucho también el poder contar con Mario que bueno que es la persona que los acompañó durante 20 años y eso para nosotros es un gran desafío tomar esa aposta pero lo bueno es que la tomamos de la mano de él también y con toda su buena predisposición a acompañarnos en esta nueva gestión y de parte de Nacho y mía está está la mirada en poner nuestro máximo esfuerzo y hacer que se luzcan todas las herramientas con las que contamos para poder brindarles en cada noche el jurado que merece el carnaval del país bueno te agradezco muchísimo y esperamos poder tener esa relación que la verdad que habíamos logrado con Mario en el sentido de muchas veces te cuento que muchas veces era un tema tabú el poder hablar con el coordinador de jurados sabemos que hay un límite donde donde estamos al borde porque es un tema muy sensible las comparsas son muy competitivas y sabemos que cualquier palabra que pueda decir un coordinador de jurados puede tomarse a mal entonces agradecemos la apertura que tuviste esperamos que la sigas teniendo así como con Mario digamos porque sabemos que es muy importante en muchos casos la palabra del coordinador para esclarecer cuestiones que de otra manera sería imposible conocerlas la función de ustedes es muy importante y creemos que manteniendo ese sigilo ese velo que hay que hacer sobre quiénes serán los los jurados que van a venir pero es necesario que esa información llegue al mundo carnavalero y que y que se pueda tener un sentido de transparencia que muchas veces cuando no hay información es lo que sucede si uno cuando no sabe empieza a a hilvanar otras cuestiones entonces es para nosotros es muy importante el tener un contacto con los coordinadores de jurados contar con eso Raúl nosotros lo que queremos es que sea todo muy claro transparente y que les dé tranquilidad y confianza es nuestro objetivo así que contar con nosotros nuestra tarea es aclararle esto a cada uno de los jurados el que vean que que es todo muy muy parejo y que realmente el trabajo de ellos es evaluar lo que ven cada noche nosotros no no generamos ningún tipo de de inclinación o de comentarios simplemente los ponemos al tanto de cuestiones reglamentarias sin tomar partido por nadie nos encanta el carnaval nos encanta lo que hace cada uno de los clubes la verdad que se vienen tres propuestas muy buenas que va a ser muy difícil la tarea que van a tener en el 2019 los jurados la verdad que es un desafío muy fuerte el que van a tener que enfrentar porque por suerte todos se sacan chispas y todos trabajan arduamente para lucirse en cada una de las noches así que van a tener una gran misión nosotros simplemente vamos a estar acompañando y esforzándonos porque cada una de esas noches ustedes tengan el mejor jurado para que los acompañe y para que hagan una excelente tarea muchísimas gracias Marisol nos mantenemos en contacto gracias a ustedes saludos a todos los oyentes muy bien esta fue una muy interesante charla con Marisol Falvo coordinadora de jurado junto a Ignacio Svatska de la temporada 2019 bueno muy interesante lo que dijo pausa cortita y a la vuelta venimos con actualidad del carnaval y tenemos en este caso de la comparsa Camar y también la reina de la comparsa Mari Mari Agustina 12 renova la picada refresca el trago y seguir disfrutando de eterno carnaval eterno carnaval la magia del carnaval y del carnaval vale cual chuse carnavaliza eterno carnaval carnaval y que viva el carnaval bienvenido todo el mundo esto es feliz feliz falta, 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 falta falta hey, hey, hey baile, 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 baile un año entero soñé sin parar Por fin llegó la hora para reencontrarte Son cuatro y media y entrando a central Te invade la emoción, no puedo controlarte Me encantaría poder explicar La magia de este patio, lo que aquí se siente Muy bien, la música de Marimarín Nos invita a hablar un poquito De lo que sucedió en la fiesta este sábado Bueno, por empezar, arrancó algo original Un poco corto, pero después me explicaron Que en realidad era por una cuestión de tiempo Hay que decir que estaba prevista la fiesta Se abrieron las puertas a partir de la medianoche Pero la gente entró tarde Había mucha gente que ingresó Después de las dos de la mañana Lo que hizo que todo lo que sea programado Bueno, estuviera más ajustado Emilce tenía que tomarse el colectivo A las tres de la mañana Entonces, por eso, lo primero que se hizo Fue la presentación de ella Como pasista de la comparsa Te digo que el rubio que se Que se puso en su cabello El color que tomó Hay que decirlo bien No es que se puso un rubio encima El color de cabello Me encantó, muy bueno Le queda muy bien a Emilce Con ese bronceado le queda muy bien Bueno, Emilce fue la primera De los momentos artísticos De la comparsa Acompañada del gato Como baila el gato Estamos hablando de Gente que Tiene La camiseta de central Muy bien puesta Y esto La verdad que se Uno Entiende la diferencia No es lo mismo Que baile cualquiera Que alguien Que Que siente los colores De De central En este caso Bueno Gonzalo Degui El gato Como lo decimos todos Es más Costó encontrar el nombre Junto A Ari Gauna Ariel Gauna Fueron Los partener De Emilce Dándole Además también Un ramo de flores En nombre de De la comparsa Así arrancó Realmente muy bien Ya Tenemos subido Un video A nuestro canal de Youtube A ver si lo puedo compartir Donde está Emilce Bailando En ese En la fiesta El día El día sábado Bueno Además En segundo lugar A ver Subieron al escenario Los portabanderas De la temporada 2017 Sería la última De Mari Mari Si Los portabanderas Son Natalia Losquiabo Y Esperate Estoy tratando De publicar Natalia Losquiabo Y Lisandro Gómez Los portabanderas De la temporada 2017 Suben al escenario Allí Allí Bueno Hacen algunas reverencias Un poco de danza A modo de despedida Y enseguida Sube Quienes Son Los portabanderas De la temporada 2019 De Canta Canta Estamos hablando De Silvana Sacre Y Maxi Muñoz Gente que Evidentemente Es muy querida Por el Público centralista Recibieron Efusivos Abrazos Muy contentos Muchos de ellos Conocían El dato Hay que decirlo Total Contamos Porque total Buteri No nos escucha Muchos Conocían El dato Pero Fue sorpresa Para La gran mayoría De la gente Que Estaba Allí La semana Que viene Si sale todo bien Vamos a tenerlos Acá A Silvana Sacre Y a Maxi Muñoz Que Serán entonces Los portabanderas Recibieron El estandarte Ahí de parte De De Lisandro Y Natalia Bueno Y en También hubo Un show Muy lindo Me encantó Lo de Toque de samba Es una banda Que le gusta mucho A la gente Sobre todo Al público carnavalero Bueno si bien Me da la sensación De que no había Mucha gente Carnavalera Pero si gente Que le gusta El carnaval O sea Quizás no tan apasionados Pero si gente Que le gusta El carnaval Que bueno Las canciones Por ahí Más conocidas Las coreaba Las bailaba Y alguien Y alguien Que se comió El escenario Fue Florencia Jurado Invitada Por Juan Boari A subir En la última parte Del show De Toque de samba También Tocó la batería La planadora Algo que Me gustó Muy bien Ahora Vamos a presentar Ya tenemos A nuestra invitada Vamos a presentarla Como corresponde El gallo anuncia El comienzo De una nueva jornada Se presenta Marín Marín Se va a sacudir El suelo va a temblar Se enfrentar Batallar El tiempo En sus hermanos Tienes que elegir La lucha va a empezar Vos Decime De qué lado estás Y se va a sacudir El suelo va a temblar Se enfrentar Batallar El bien Versus El mal Tienes que elegir La lucha va a empezar Vos Decime De qué lado estás ¡Empezar! Arrancó el carnaval Arrancó la batalla Versus El bien Versus No fue como los demás Ese día En el ente Muy bien Con esta presentación Le damos la bienvenida A la reina De la comparsa 2019 Marí Marí Bienvenida Agustina Nozzi ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches A todos Bueno Agustina Soy en Buenos Aires En Buenos Aires Volviste a la rutina Al trabajo Volví a la rutina Exactamente Bueno Contanos A ver Vos sos nacida En Gualeguaychú Sí Yo soy nacida En Gualeguaychú Pero nadie de mi familia Es de Gualeguaychú Contanos Mi mamá y mi papá Son Sí ¿Te cuento? Sí, sí, por favor Bueno Mi mamá es de Buenos Aires Y mi papá es de San Nicolás Y Ellos Se conocieron Y vinieron a Gualeguaychú También vinieron mis abuelos Vino mi tío Y formaron familia Pero la única nacida de Gualeguaychú Soy yo A mí mi hermana Nació en Gualeguaychú Bueno ¿Y qué es lo que los atrajo? Yo creo que Ellos vinieron por Por un amigo Que les recomendó la ciudad Y Y bueno Entonces Como a medida que iba viniendo Parte de mi familia Como que Se iban acomodando Y les iba gustando La vida que llevaban Entonces Empezaron a venir Se vino mi tío Se vino mis abuelos Y Y nada Yo creo que es la vida El estilo Esto es muy diferente a Buenos Aires Entonces Les gustó Les gustó Y a partir de ahí Bueno Ya dejaron dos herederas Podemos decirle Una Porque Mi hermana Nació en Buenos Aires O sea Yo fui Yo llegué a nacer Acá en Gualeguaychú Mirá vos O sea que Podemos decir que De casualidad Sos goleguaychúense Exacto Por Por casualidad Llegué acá Porque Después Ellos Tenían otra vida Estuvieron en Buenos Aires Estuvieron en Misiones Y terminaron acá En Gualeguaychú Bueno ¿Edad Agustina? Tengo 25 años 25 años Eh Sí A ver Si yo te pregunto Tu primer recuerdo carnavalero No importa De De la comparsa Tu primer recuerdo Que vos Bueno Cerrás los ojos Y decís Yo era chica Y tal cosa Eh La verdad que como Como mi familia Yo siempre cuento esto Para que la gente Pueda conocer un poco De mi entorno Como mi familia No es de Gualeguaychú Toda esta cuestión Carnavalera De los clubes Del folclore carnavalero Nunca lo tuvieron Realmente ellos Para ellos era un espectáculo De la ciudad Y nada más No es que tenían familia Saliendo en la comparsa Ni en un club Ni mucho menos Entonces era Es como que Tengo un pequeño recuerdo De ser muy chica Y Ver A una chica Que venía desfilando Realmente no sé Que comparsa era Venía desfilando Con Tenía como un Toca O sea Como un traje Que era como Una jaula Que le salía De la espaldar Y estaban enjauladas Y Y me acuerdo Que yo quedé fascinada Porque Eran hermosas Yo creo que Mis amigos carnavaleros Deben saber De qué hablo Pero Y me quedé fascinada Porque esa chica Me dio un beso Y ahí dije Listo Me parece que Esto es lo mío Me encantaba el brillo ¿Vos más o menos Cuántos años tenías? Yo creo que Haber tenido Seis años Seis años Sí Más no A ver Espérate Seis años Es decir De que Estamos hablando De De más o menos Que años Para Para que Por ahí Los Los fanáticos La gente Que tiene Unos añitos De carnaval Empieza A tratar De recordar A ver Qué comparsa Puede haber sido Y yo creo Y yo creo que De haber sido El 1999 No sé si todavía Está el Corsódromo Ya era Corsódromo Ah bueno Entonces sí Era el 1999 Me acuerdo que era Como una enredadera Que tenían Era como una jaula Enredadera Y era color verde Me acuerdo Era todo verde Brilloso Mirá que bueno Eran hermosas Claro Bueno La verdad que Bueno Ahí ya dimos Una buena pista 99 Aproximadamente Ya sería Corsódromo Qué podría Qué 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 recuerdo Para vos No es cierto Bueno Ese Realmente Yo creo que Una vez hablé Con un amigo Y me dijo Pero Yo no sé si era O Bahía O qué comparsa Era Pero me acuerdo Que Que eran Era como una escuadra De varias chicas Que estaban así Luqueadas de esa manera Enjauladas Esas mismas Como que No sé Como si Tiene una enredadera Verde Eran increíbles Pero no me acuerdo Bueno Vos de ahí Ahí te 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 fascinó Y Y seguramente También el gesto Digo De 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 Que la chica Se haya Acercado Te haya dado Un beso Eso te Sí Sí Me acuerdo Que yo estaba Fascinada Porque eran Muy amables Antes Antes era diferente Antes la gente Se acercaba mucho Más al público Y Y me acuerdo Que me acercó Me acercó Y me dio un beso Había Se ponían mucho brillo También antes Y era como Era deslumbrante Entonces Y yo me acuerdo Que me metía Dentro de la jaula Tipo Me levantó La jaulita Y me metía Adentro Debería buscar Porque yo creo Que tengo Unas fotos Bueno Y a partir De ahí ¿Qué pasó? Digamos ¿Te dio Ganas? ¿O Después Cómo Transcurrió? Mirá Simplemente Iba a ver El carnaval Con mis amigas Como un evento Más Como muchos Chicos de Balebochu Claro Exacto Pero como yo Iba a un colegio De monjas No nos permitían Salir Antes de que Nos recibiéramos Claro Entonces Cuando cumplimos Sí Cuando ya estábamos En el último año Con Paula Bautzá Nos anotamos En la comparsa Nos anotamos Para salir O sea Nos sacamos El hábito Y nos metimos Al carnaval Y la verdad Que estuvo muy bueno Ahí nos adoptaron Éramos dos pichonas No conocíamos Yo no conocía A nadie O sea A nadie Porque Paula Tiene la familia Centralera Pero yo no conocía A nadie Entonces fue como Todo un mundo nuevo Que empecé A incorporar Y gracias a Dios Me adoptaron Y me hicieron parte De la familia Que eso es lo que Más me gustó Bueno ahí nombraste A Paula ¿Quién vendría a ser Paula? María Paula Bautzá Fue reina De Marí Marí En el 2015 Sí, sí, sí Paulita Ahora estaba en exámenes Por eso no estuvo En la fiesta Sí, sí Estamos a full Yo también estoy O sea Se viene una temporada Muy complicada De exámenes Noviembre, diciembre Así que Fue como difícil Bueno Esa era la próxima pregunta A ver ¿Tus actividades ahora? Porque nosotros Te tenemos como una Oficinista Bueno Antes trabajaba más En un estudio Yo estudio psicología Ajá Y trabajo desde casa Trabajo para una agencia De publicidad Desde casa Y también hago muchos eventos Y esas cosas Que van surgiendo Ah, qué bueno Así que El trabajo es como Más manejable En los horarios Claro Tengo mis propios horarios Se podría decir Sí, bueno Pero a su vez también Quizás Más complicado Los fines de semana Que por ahí es cuando No, los fines de semana Son imposibles Porque siempre hay mucho trabajo De eventos Y shows Así que Es complicado Bueno Eh ¿Siete años en Marimarí? Lo dijiste ahí En la En la fiesta Sí Siete años Serían con este Serían ocho años No son muchos Pero valieron Cada uno valió la pena Sí No son muchos Pero tampoco son pocos No, no son pocos Tampoco Has pasado por Eh Bueno Obviamente siempre Adrián Como tu director Pero Eh Por Por muchas etapas Viste que Adrián No es el mismo Estilo No es lo mismo En su comparsa En la organización En todo Cuando vos arrancaste A lo que es hoy No, tal cual Yo creo que Eh Lo interesante De ser director De una comparsa Es poder Eh Captar A la persona A la que uno Le diseña un traje Y yo creo que Adrián Siempre me pudo captar De la mejor manera Y siempre Me dio La Me dio los lugares Y las cosas Que a mí Siempre me gustaron Y entonces Fue como Que disfruté mucho Todos mis años En el carnaval Realmente Porque obviamente Que no siempre A uno le gusta el lugar O el traje Etcétera Yo realmente No me puedo quejar Yo soy una agradecida Y una privilegiada En todo lo que tiene Que ver con el carnaval Así que De eso estoy muy orgullosa Y muy agradecida Eh Has dado Bueno Quizás en uno de los Podemos decirlo Entre comillas Secretos Eh De Adrián Buteri El poder Eh Potenciar Las cualidades Que tiene O las mejores cualidades Que tiene cada uno Para mostrarlo De la mejor forma En la pasarela ¿No? Sí Yo creo que Esa es una De las características Que lo define Y Y es admirable Realmente Eh Y A ver Quizá la pregunta Sea Este Muy obvia En su respuesta O no No lo sé Pero yo te la tengo Que hacer Eh ¿Cuál de todos Los personajes Y los trajes Que has interpretado Es el que más Te ha gustado? Eh Bueno Obviamente Que es medio Obvia la respuesta Fue en el 2015 Cuando Estuve Haciendo el papel De Caperucita Roja Pero Porque para mí Era una Una cosa diferente Algo nuevo Algo en lo que Fui Experimentando Sábado a sábado Y realmente Fue muy divertido Era Era muy divertido Realmente Así que Eso yo creo Que sería el mejor Ese y el primer año Eh El 11 Que era una especie De De Era una Como una bastonera De De la oscuridad O algo así Medio extraño Que la verdad Que no me acuerdo ahora Pero También era muy divertido Porque había un soñador Que iba y venía Por toda la comparsa Y Teníamos que interactuar Con el soñador Entonces Podía Podía sacar Todo lo que tenía Adentro Desde Desde chica Que fue todo La cuestión del carnaval Y eso Eh Bueno Sabés que El personaje De Caperucita Eh Trascendió La comparsa Se convirtió Digo La comparsa Estamos hablando Del momento Ahí Del año 2015 Eh Y nos contaba Eh Este Facundo Santana Que Eh Bueno Y Juan Cruz Nos contaban Que Eh Fue tal Eh Eh A ver La sensación Que causó Que ellos Tuvieron que Generar Eh Un segundo Y a veces Hasta un tercer Traje Eh Para los diferentes Shows de la comparsa Porque Los llamaban Y le decían Queremos a Maribari Y traeme A Caperucita Le decían Si 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 Yo He visto fotos Donde Porque se hacían Quizás Eh Tours En distintas Partes De Del país En la misma Fecha Entonces Tenían que replicar El personaje Varias veces Para que Para que siempre Pueda estar presente Y Y no falte Porque Era como un condimento Muy especial Importante En la comparsa Entonces Estaba bueno Poder personificarlo Y que Que no falte Ningún tour Y en ningún evento Ni hablar Y de hecho Eh Creo que Todavía Los Siguen Pidiendo Al personaje Quizás No 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 Con tanto Fervor Digamos Como En el 2015 Pero Pero Sin ninguna duda Que Caperucita Eh Es el personaje Eh De los últimos años Que más Ha pegado En el público Eh Yo creo que Sí Yo como que Lo tengo un poco Más alejado Ya Yo creo que Ahora vine por otra cosa Vine Tengo otro Otro destino La cabeza Para el carnaval Entonces como que Estoy dejándolo Un poco de lado Claro Porque además Eh Cada proyecto Hace que Digamos En el caso De De Marimarí Estamos hablando Y en el caso tuyo Como que Eh Exige que se metan Mucho en el personaje Como que bueno Tengas que Que dejar El El traje anterior Y meterte Ya en el nuevo Yo creo que Uno no siempre Tiene papeles En la comparsa Eh Yo creo que También Eh Está en Informarte De En qué consta Tu escuadra Y poder Eh No sé Sacarle jugo A eso Todas las Todas las escuadras Tienen un significado Diferente Y bueno A mí siempre me tocó Hacer un personaje Malvado En mis escuadras Pero Porque jamás Podría ser Un papel De buena Pero Yo creo que También Es eso No sé si Que te exigen Que te metas En el papel Va por Cada uno Eso Pero Lo bueno Es poder Informarse Uno De Qué es Detrás De la escuadra Y poder No sé Darle Darle vida A eso En base A tus A tus Atributos Pero sin Ninguna duda Y Y cómo ves A ver Porque nosotros Te Te fuimos viendo En distintos roles Es más Recuerdo hasta La elección De la reina De Hachu ¿Te acordás? Sí Que te tocó No recuerdo Los detalles Digamos No sé si Emilce Creo que era La pasista De ese año Y esa noche No podí No me acuerdo Cómo fue Qué pasó Pero Te vimos En el rol De pasista Con la batucada Que en este caso Era liderada Por Nico Alfaro ¿Puede ser? Claro Lo que sucedió Ese Ese evento Fue que Sí Efectivamente Emilce Parga Era la pasista Y ella Creo que estaba Lesionada O tenía Una dolencia Algo grave Y no pudo participar Entonces El club central Entre Riano Me pidió Igual Le había pedido Un par de chicas Que pudieran bailar Creo que un par de chicas No pudieron Después me pidieron a mí Bueno Dije ya fue Vamos a improvisar Porque claramente No soy bailarina No sabía Que iban a tocar Y dije Bueno No importa Vamos a bailar No pasa nada Saliste al toro Como dicen en el teatro Sí, sí Vamos a bailar Total Era un evento Yo creo que era un lunes O un domingo Y había toda gente De Gualeguaychú Entonces fue como Bueno Vamos a bailar Una vez más Y vamos a divertirnos Porque la verdad Que hice cualquier cosa Y Pero lo importante Fue que me divertí Me emocioné Y Estuvo muy bueno ¿Y te Te gustaría repetir La experiencia o no? Mirá Yo El carnaval Este año Y el año que viene Me agarra mucho más madura Me agarra mucho más racional Y Quizás Cosas que pensaba antes Hoy ya no las pienso Ajá Por eso yo también dije Lo que dije El día de la elección Sí Respecto de todos Los puestos del carnaval Quizás antes te decía Sí, sí Quiero ser la pacista Me encantaría Pero después Me pongo A ser un poco Más subjetiva Y digo No tengo estado físico No soy bailarina No tengo Pero los pulmones Que se requieren Para Atravesar Todo el circuito Entonces es como Que digo No, pero vos Estás loca O sea Disfrutalo así Que Que lo hagan Las minas Que realmente Están capacitadas Para el lugar Y Seguí haciendo la tuya En los lugares Que te pone Adrián Disfrutalo así Y bueno Y encima Me cae Este puesto Que también Tiene Tiene una importancia Grande En la comparsa Y también Me agarra De una manera Diferente Porque yo De este lugar Tenía Ideas Que hoy en día Ya no las tengo Como las dije El día de la fiesta Ideas como No Las reinas No bailan Las reinas Son aburridas Tienen trajes blancos Yo no me veo Con un traje blanco Etcétera Etcétera Y entonces Me puse a pensar Y como te digo Me agarra mucho más madura Y mucho más consciente Y digo ¿Por qué tenemos que Calificar A las reinas En ese lugar? ¿Por qué las tenemos Que encastillar En ese lugar? Y Si Porque yo decía Las pasistas Muestran sus dotes De baile Y compiten Por su baile Y los portabanderas Compiten por su baile Y los fantasías Compiten por su traje ¿Y las reinas ¿Por qué compiten? ¿Por la estética? ¿Por la pura estética? Sí Las han encasillado En eso Las hemos encasillado En la pura estética Entonces dije No, no, no O sea Yo hoy vengo A representar Una comparsa No importa Quién tenga La mejor O la peor cola No importa Quién No sé Tenga la mejor panza Voy a tomar el lugar Voy a tomar la responsabilidad Y voy a tratar de Poder comunicarle al resto Lo que pienso Y tratar de defender los colores No solo por una cuestión estética Sino por una cuestión de ideales Y de pasión carnavalera Claro Claro está Ahora ¿Coincidís Conmigo O no? Cuando digo Me parece Lo digo con todo respeto Hacia las reinas Pero me parece Que a partir De Ailín Marín La reina policía Que nosotros Bueno El título que marquetineramente Le empezamos a buscar Es como que el reinado Empezó a tener más contenido Quizás también por el momento Viste que la sociedad Bueno El carnaval está muy metido Entre la gente Obviamente Y responde a los cambios De la sociedad A partir de De Ailín Marín Bueno Después podemos nombrar A reinas Como Como Hachu misma Con Un contenido muy fuerte No sé Pamela Martínez Inclusive Mirá Yo creo que no No es tanto Por quien haya sido Porque Todas Todas tienen Todas tuvieron Lo suyo Etcétera Yo creo que es una cuestión De ¿Cuáles son los ítems A la hora de calificarnos? Porque yo creo que A la hora de calificar Una pacista O un portabanderas Que se desenvuelven En destreza de baile Yo creo que Se evalúan técnicas De baile Técnicas Que uno tiene que estudiar Tiene que invertir Para poder mostrar Yo no sé realmente Cuáles son las Las pautas Para calificarnos A nosotras A ver quién es La reina o no A la hora de competir Digo, ¿no? Sí Entonces ahí yo Desde ahí yo me empiezo A replantear todo Porque ¿En qué nos califican A nosotras Para decirnos Que quién es O no la reina Del carnaval? Por cómo desfilamos Por cómo Quién tiene La malla más linda O quién tiene El vestido más lindo Yo realmente No sé cuáles son Las pautas A calificarnos Bueno Creo que una Es desenvolviéndonos Pero obviamente Que en una noche No decimos mucho Para que nos conozcan Hablando Tampoco Creo que son dos O tres preguntas Que nos hacen Entonces yo creo Que el problema Radica ahí En a ver cómo O sea Bajo qué Cláusulas Nos califican A nosotras Porque si hay tres colas Porque somos tres Las que competimos Y una cola Está mucho más caída Y otra está mucho más levantada Obviamente que van a elegir La cola más levantada Entonces Lo que yo Lo que digo yo es ¿Por qué esa cola Debería ser mejor puntuada Que la otra? Entonces yo creo que También es una cuestión De por qué O sea Cómo se califica Una reina Y por qué Son esas Las cláusulas A calificar Y no otras Por eso yo digo Bueno Voy a tratar De usar todos los medios De comunicación Para poder hablar de esto Para poder Tratar de difundir Un mensaje diferente Para las reinas Que vengan Que no se sientan presionadas Y ver En el futuro Si se puede erradicar esto Si sin ninguna duda Que la cuestión Estética Es una parte Pero No es lo único Porque a nosotros No nos evalúan Noche a noche Las diez sábados A eso me refiero Exactamente Y a vos te gustaría Que se evalúen Pero es que Por lo menos Para mostrar algo No sé Yo siempre decía Bueno Por lo menos Que las reinas Puedan preparar algo No sé Un baile Una escena Algo que podamos Que podamos mostrar Algo de nosotras Para que no sea Una simple mujer Desfilando Un vestido Y una malla A eso me refiero Estaría bueno Que nosotras Porque nosotras Que somos las reinas Del carnaval De la comparsa No somos calificadas Y nos tienen Tenemos que ser sometidas A una competencia Aparte Que realmente No sé cuáles son las pautas Y no como los otros Porque nosotros También somos parte De la comparsa Y nosotros estamos Representando a la comparsa Está la reina La pacista El portabanderas Las escuadras Las carrozas Todo es puntuado Entonces yo creo Que eso también Podría hacer más Al compromiso De ser una representante De la comparsa Yo creo que las reinas Que vendrían Vendrían con Con mucha más conciencia Y podrían Formarse Yo A ver No te voy a negar Yo me puse a leer De la comparsa De Marimarí Me puse a leer De las comparsas Anteriores De que habíamos ganado Que no habíamos ganado Porque tampoco es A ver No Me voy a anotar En el gimnasio Para que no Venga bien arriba Y a desfilar Yo creo que Hay que empezar A pensar un poco eso Seguro Me gusta Yo Como te decía Eso De una reina Que tenga contenido Obviamente Que la cuestión estética Es importante Para que sea reina ¿No es cierto? Pero también Acompañado De 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 esas otras Cuestiones Bueno Raúl Pero ahí vos mismo Dijiste La cuestión estética Es importante Para que sea reina Porque una reina Debería Ser La estética Social Que se espera ¿No? No estamos acostumbrados A ver reinas Que no sean Bien delgadas ¿No? ¿No te parece? Bueno Pero es cuestión A ver Cuando uno elige Determinados lugares Yo creo que La reina ¿Qué es lo que representa La reina Para vos? No solamente El ideal De belleza Sino también El ideal De El compromiso Con la comparsa El El Llevar el carnaval Adentro Y poder representarlo Creo que por ejemplo Este año Con Con Florencia Jurado Tenemos una Una gran reina Alguien que No solamente Es Es bella Sino que además Sabe representar El carnaval Ha estado presente Con compromiso En un montón De actividades Bueno de hecho A ver No deja de ser menor El dato De que Ella es Representante De papelitos Si bien ahora Es reina del carnaval Pero Tiene su corazón Papelitero El enemigo Por decirlo así Entre comillas Número uno De Marimarí Sin embargo Fue a la fiesta Fue invitada A subir al escenario Creo que esas cosas También suman Un montón A la figura De De la reina Que Muchísimo Muchísimo Yo la admiro mucho A Flor Jurado Realmente Para mí es una genia Y también esto De porque O sea Estamos representando Una comparsa Y no tenemos Por qué tener Rivalidad Con Ni siquiera Con las Las otras reinas Porque las otras reinas Son compañeras mías Y yo compañera de ellas Y no es Por eso digo Cuando ¿Cuáles son las pautas? A competir ¿Por qué estamos compitiendo? Porque si vos me evaluaras A mí Sábado a sábado Defendiendo los colores Como lo hago Lo haría Sábado a sábado Digo bueno Listo Ok Voy a tratar de dar El máximo De ni voy a bailar Me voy a concentrar Voy a cantar la música Etcétera Entonces Ahí es donde digo Bueno Ahí sí yo creo que Tendría más credibilidad Ser la reina De una comparsa Totalmente Y no tanto En un simple desfile De domingo Pero bueno Qué sé yo Son cosas que hay que empezar A mover Hay que empezar a decir Y yo creo que Vamos por buen camino Sin ninguna duda No me quiero Acá me están preguntando Por privado Viste que bueno Uno empieza A llevarse Por la entrevista Pero hay un dato Que por ahí Nos faltó preguntarte ¿Cuándo te enteraste Que ibas a hacer La reina? O sea ¿Cuándo Adrián Te confirma? Total Contalo tranquila Total Adrián Seguro que no escucha Porque viste Que enseguida Empiezan los rumores Del mundo carnavalero ¿Será Agustina? ¿No será? Sonaban otros nombres ¿En qué momento Adrián O quién Te llama Y te Formalmente Pide Ser la reina De Marimarí 2019? Siempre me mató Esta pregunta Fue una pregunta Que siempre se hace Y yo no sé Si tiene tanta importancia Pero fue un llamado Telefónico Un llamado telefónico Que me hizo El presidente Del club central Entre Riano Daniel Garbino Y nada Fue un llamado telefónico Con mucho agrado Donde me había Donde estabas Con boca Y yo estaba En mi casa En Buenos Aires Y nada ¿Estabas sola? Acompañada? Fue un simple llamado Telefónico Estaba en mi casa Y nada Me puse muy contenta También Adrián Me felicitó Me felicitaron Todo el comité directivo El club central Y de Marimarí Me sentí muy acompañada Yo creo que más importante De cómo me enteré Es cómo me sentí Y realmente Me sentí muy acompañada Por todos ellos Y fueron muy amables Realmente Como dije el sábado El día de la presentación Para mí es muy importante El apoyo de todos ellos Porque me da fuerza Y me da mucha confianza A la hora de plantarme Ante este puesto ¿No? ¿Y a tu familia ¿Cuánto le contaste enseguida? ¿Cortaste con caña Y a llamar a papá y mamá ¿O no? Sí, sí Les conté Pero Pero no les conté Con una felicidad Irradiante Lo conté Por eso como digo Lo conté Mucho más Mucho más racional Mucho más pensativo Porque le quise buscar la vuelta No fue como Ah, sí Soy la reina Qué felicidad No, fue bueno Y justo Seguido a esto O anterior a esto Había sido lo de Las famosas encuestas Que hizo el diario El Día Entonces fue como Fue todo un momento Para pensar y razonar El lugar El puesto Etcétera Claro Claro Justo Es como que Se te juntó todo Sí, sí Realmente me agarró Mucho más fría Y mucho más consciente Que si me lo hubieran pedido Años atrás Años atrás quizás La verdad Que estaba más En una nube de pedo Que ahora Entonces Ahora me agarró Mucho más consciente Y mucho más grande Y responsable Bueno Te deseamos que Este Puedas Continuar con tus estudios Con tus actividades Ahora vas a tener Del lado del carnaval Por lo menos Un pequeño recreo Hasta Bueno Que empiecen Seguramente ya Todavía sin fecha confirmada Pero En diciembre Los primeros días O en la primer quincena La presentación en Buenos Aires Para la prensa Que Bueno Muchas veces También es una fecha complicada Pero bueno Sí Se vienen fechas complicadas Pero vamos a tratar De estar en todo Se vienen los ensayos De Mari Mari También Así que Se viene un Un verano movido Así que Te va a tocar ensayar Y todo No El ensayo grupal De los integrantes Bueno Y bueno Habrá que ver Es una Es cierto Es una fecha Este Complicada Pero bueno Por ahora A prepararse Para lo que se viene A Creo que la gente Estaba muy contenta Recibió muy bien Ese mensaje Que Que dijiste No esperen de mil La muñequita Que desfile Que desfile Que desfile por el Corsódromo Si no Vamos a ver Una A eso vine Una Reina apasionada La verdad Mejor para la Lo comentaba Aprenderlo Aprenderlo todo Hablando nuevamente Más adelante Bueno Un beso Un beso grande Muy bien Que no Agustina Agustina Hablo Hablo defendiendo Nosotros Nosotros Tal vez que será En un respiro De la luna De miel Bueno Un gran saludo Al amigo Damián Cuello Y Carolina Su señora Esposa Les deseamos Todo lo mejor Para ellos Cerramos nuestro programa Gracias a nuestro Operador Agustín Navarro A todos los que Nos han estado Haciendo el aguante Conectados por internet A partir del día Martes Va a estar subido En internet El programa Para que lo puedan Escuchar Cuando quieran A mi amiga Evelyn Que Nos hizo el aguante También El sábado Así que Un beso Enorme Para Para ella Nuestra frase De cierre Mientras estemos Nosotros Siempre va a haber Carnaval Marimarillo Sueña De mi sentimiento Y cuando sueño De carnaval Volvió la magia Rotinera De su espalda No hay Tres Y carnaval La planadora Aprende fuego La ciudad La magia Del carnaval La magia Del carnaval ¿Cuál es Guaychuse Carnavaliza ¿Qué es Eterno Carnaval Carnaval ¡Gracias!